gente del pescador miren esta semana yo le voy a mostrar algo para alguna gente que por ahí hablan porque no lo saben nosotros nos especializamos en realidad en armado de líneas de primerísima calidad y líneas estándar todo armado acá dentro fíjense acá tenemos unos mojarreros comunes con bollita de plástico y el famoso anzuelo mojarrero patita larga que en cualquier lado lo usan una liñita de esta de mojarran para que tengan una idea sale 200 pesos cada liñita el paquete 400 pesos acá pasamos a una línea mejor una bollita de telgopor pero la diferencia está con el anzuelo ya este anzuelo sólo sale 250 pesos una tablita del telgopor mejor me voy a un mojarrerito que está en 450 pesos y acá entramos a la línea vip de mojarrero en madera balsa con dos anzuelos totalmente calibrado una tablita de telgopor de alta densidad estos ya son mojarreros de 3.500 pesos y estos con bollas de cribal criterio que esto es criterio con todo lo mejor fíjense los micros merillones que tienen mojarreros de dos anzuelos estos mojarreros salen 4.900 pesos como tenemos una línea de bagre con una bolla de plástico de dos anzuelos en una tablita de baja densidad de telgopor y esta es una línea que está en 600 pesos y cuando saltamos una bolla de balsa común nos vamos a una línea de 2.900 pesos y cuando lo hacemos con una de cribal criterio estamos en este caso con una línea de 5.900 pesos para pescar boga y todas esas cosas hay gente que viene y las buscan cuando tengan un pesito dírense en un mojarrero en un boguero de estos unos pesos y van a ver la gran diferencia que tienen pescando los espero chau